Y esto me hace recordar Pero hay otros que no quieren acordarse De las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo Qué tristeza, qué tristeza y soledad Para aquel que pasa lejos el Año Nuevo No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Y no tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Y pues a gente con mensajes de cariño Con el alma para el alma, todos Que se olviden Les deseo próspero Año Nuevo Y ventura pa' los que vienen Les deseo próspero Año Nuevo Y ventura pa' los que vienen El que llora y sufre las penas Que se olvide del Año Viejo Si tiene un corazón sincero Llegando últimamente las estrellas ¡Sí, señor! ¡Adiós! Hay corazones que le da tristeza Que le da tristeza Llega diciembre ¡Adiós! Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres Hay corazones que al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres El tiempo que se encuentro No vale nada Que fueran los recuerdos Que nos duelen El tiempo que no encuentro No vale nada Que fueran los recuerdos Que nos duelen Le mandamos Y todo el mundo con las palmitas arriba Cha, 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 cha Oye, Joan Barragán Matito ¡Sí! ¡Sí! Espero que se abra su la maravilla Se da el año Viene Pascua y Navidades Qué bonito para los enamorados Que se quieran Que se adoren Que se besen Y que tengan paz y amor Todos los años Que se quieran Que se adoren Que se besen Y que tengan paz y amor Todos los años Pregunando este mensaje Yo he venido A decirle con el alma Y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bienes Les deseo próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Les deseo próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Y el que llora y sufre las penas Que se olviden de los que vienen Que se olviden del año viejo Si tiene un corazón sincero Espera en el firmamento Las estrellas Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza Llega diciembre Hay corazones que llegan diciembre Que llegan diciembre Se ponen alegres Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza Llega diciembre Hay corazones que llegan diciembre Que llegan diciembre Se ponen alegres El tiempo que se fue No vale nada Que mueran los recuerdos Que nos duelen El tiempo que se fue No vale nada Que mueran los recuerdos Que nos duelen Compadre Richie Peñalosa ¿Dónde estás hermano mío? Que Dios bendiga a tu hogar Adiós El aplauso si les gustó A ver todos Gracias, gracias Muchas gracias